¡Muy buenos días amigos! Esto es Cuéntamelo Cocinando, lunes de cocina y medicina con el doctor Mía, que nos trae una gran noticia. No es muy buena, sino que usted tiene que estar pendiente cómo va a evitar que pueda adquirir ese tipo de enfermedades, porque en esos momentos está dando mucho lo que es el zika y el dengue, así que es un tema de importancia para todos. No cambie de canal porque también venimos con una deliciosa receta, un cerdo en maní. Este programa es patrocinado por Garnish, Escuela del Arte Culinario. Buenos días amigos, buenos días doctor Mía, ¿qué tal, cómo está? Bienvenido a Cuéntamelo Cocinando, doctor. Yo creo que cada vez le pone más amor a la cocina. Así es, así es, hay quienes me siguen ahí en Instagram y Facebook, ahí estamos siempre publicando las recetas que somos en familia, los domingos, los sábados, así que la pasamos bien. Bueno doctor, antes que pasemos al tema, ¿verdad? Que es acerca del chik, el dengue y la chikungunya, vamos a hablar acerca de este deliciosa platillo que vamos a elaborar este día. ¿A usted le gusta el cerdo doctor? Claro que sí, claro que sí. ¿Lo recomienda? Claro que sí, de las más sanas, pero sí hay que cocerla bien. Ok, perfecto. Lo que vamos a hacer este día es una receta mexicana, ¿de qué se trata? Vamos a hacer un cerdo al maní. ¿Qué es lo que vamos a necesitar para esta receta? Bueno doctor, mientras empezamos, pues yo voy a poner por acá. nuestro cerdito y le vamos a poner un poco de sal, por aquí tengo sal parrillera, vamos a poner a los dos lados, un poco de sal parrillera. Y esta sal es la más gruesa que hay, ¿verdad? Sí, es gruesa y existe variedad de sal doctor, existe una sal que es negra, existe sal roja, dependiendo de donde sea, por ejemplo en el Himalaya, hay hasta sal azul, bueno le vamos a poner un poquito de negro, ya le pusimos pimienta. Lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a sellar en esta sartén el cerdo. Lo vamos a poner de una forma diagonal para poder lograr a nosotros, pues que nos queden marcadas las líneas y darle un poco más pues de vistosidad a nuestro plato. Pero mientras tanto doctor, cuéntenos acerca pues de esta epidemia, ¿verdad? Que está de dengue, chikungunya y zika. Si gusta, pase eso por acá, doctor. Ok, perfecto. Bueno, cuando uno habla de epidemia, Olga, sí, la gente se asusta un poco y la verdad no es el punto de asustar a la gente, sino que hacer un llamado a la atención a todos porque recordemos de que es hasta cierto punto normal de que por esta época del año hay una tendencia a nivel epidemiológica que suban los casos de dengue, chik y zika. Entonces, ¿por qué es esto? Es porque estamos recién ya, está pasando la época lluviosa, quedan muchos objetos acumulando agua y se vuelven estos encriaderos para zancudos. ¿Cuál es el llamado para la población? Es que todos los depósitos que tengan en el patio, las llantas, en los parques, en cualquier lado, botar esa agua porque ahí es donde se están acumulando los zancudos. De esta forma, el zancudo pone su huevo, crecen las larvas y de esa forma vamos a tener más zancudos y así es que se va regando el virus. A veces tienen hasta botellas de soda, envases, ¿verdad? Exacto, en cualquier lado el zancudo se puede alojar. Es un llamado para que incluso las autoridades ya están tomando papeles en el asunto para que se ocupe la bata en las pilas, lave las pilas, barriles, agua de barriles, barriles y todo esto, ¿verdad? No es importante poner la mando en la conciencia porque no es una enfermedad que digamos, hay personas que han muerto, doctor, ¿no? Sí, sí, correcto, correcto, correcto. Más que todo por dengue, eso es algo importante decirlo, el dengue puede matar y estamos hablando de estas tres enfermedades porque son muy parecidas en cuanto a la sintomatología. Para mencionar, por así decirlo, entre la variedad de ellas, la fiebre es el primer síntoma. Si usted empieza con fiebre o tiene a sus hijos con fiebre, es importante asistir al médico, consultar porque esa es la clave para que no se nos vaya a complicar el paciente y de esta forma no vaya a morir. Doctor, ¿qué diferencia hay entre las tres enfermedades? ¿Cómo se presenta? Digamos, lo parecido de las tres, que todas cursan con fiebre, malestar general, altralgias, que son dolor al nivel de las articulaciones y mialgias, que son dolor a nivel muscular. Ahora, el dengue con el chic son más parecidos. El zika, la característica que tiene es que da conjuntivitis, o sea, se ponen los ojos bien rojos, irritados. Eso vendría siendo como la diferencia principal entre dengue chic contra el zika. Ok, ¿qué tratamiento tendrían que tener, doctor? Lo principal es reposo, bueno, principalmente consultar, realizarse los exámenes clínicos porque es importante. Hacer un hemograma, que es lo que nos va a decir y a diferenciar en cuál estamos, ¿verdad? Ahora, recordando que en el laboratorio clínico de Escalón tenemos los exámenes para descubrir estos tres. Correcto. ¿Número de teléfono del laboratorio clínico de Escalón, doctor? El 22-6-4-3-3-5-2 y el 22-6-4-5-3-7-1. Ok, perfecto, doctor. Y muy importante también darle a conocer a las personas que en laboratorios clínicos de Escalón también pueden llegar personas que tengan seguros privados, ¿verdad? Exacto, exacto. Estamos con seguro AXA, estamos con RPN también. Bueno, así que ya saben, si usted tiene seguro privado y quiere hacerse los exámenes, pues ya le dio el doctor qué examen tiene que hacer, llegue y se va al laboratorio clínico de Escalón. Y si usted dice que vio el programa, Cuéntamelo Cocinando, pues le van a hacer un descuento también. ¿Tienen una nueva sucursal, doctor? Sí, estamos ubicados siempre en Colonia Escalón. Estamos entre la 75 y 77 Avenida Norte, sobre la tercera calle Poniente. Bueno, mientras yo ya piqué mi tomate y la cebolla, la cual vamos a saltear en un momento. Mientras tanto, vamos a ir a un corte. Volvemos con más de Cuéntamelo Cocinando, hablando de Chic, Dengue y Sica. Ya no cambia de canal. El diccionario del chef es gracias a Servicios Express. Vamos con el diccionario del chef. Para todos los que no saben qué es oliva, muchas personas piensan que simplemente es un aceite. Déjenme contarles que no. Olivas son las aceitunas y hay variedad de ellas. Por ejemplo, tenemos las aceitunas verdes, que son las que tengo yo por este lado, y también están las aceitunas negras. Vienen en presentaciones con hueso y sin hueso. Hoy se da mucho que van rellenas de pimientos o algún otro ingrediente. Son buenas para acompañar cocteles, bebidas con alcohol, o en algunos casos para hacer recetas mediterráneas. Dentro de las olivas existen dos tipos de aceite, aceite de oliva virgen y extra virgen. ¿Cuál es la diferencia? Que el extra virgen no se quema a temperaturas altas, mientras que el virgen sí. Así que ese fue el diccionario del chef. Asados del campo. Disfruta de nuestra deliciosa cocina a la leña. Carnes, aves y mariscos. Encuéntranos en San Miguel, en Colonia Jardines del Río. Y en La Libertad, visítanos en Playa Las Flores, seis cuadras después del Faro. El más acogedor ambiente natural. Bueno, ya estamos en la segunda parte de Cuéntamero Cocinando. Ya le dimos vuelta a nuestra carne. Doctor, yo corté la cebolla y el tomate. Lo vamos a saltear. Aquí tenemos ya un poco de aceite caliente. Ok. Y vamos a agregar también tomate. Si nosotros queremos, podemos pelar el tomate y hacerlo de esa manera. Bueno, en lo personal, sí, en lo personal me gusta hacerlo así. Ok. Ok, vamos a poner tomate. Y en este momento vamos a poner el maní también, doctor. Dele, dele, sí. Puede ser cualquier tipo. Tiene que ser un maní con sal. Mira, mira, ya puedo ver. Vamos a ver, dele, doctor, dele. Qué bárbaro, qué bárbaro. Todas las gavachas, no mentiras. Por aquí tenemos aceitunas. Si usted quiere, puede utilizar aceitunas negras, no hay ningún problema. Vamos a utilizar aceitunas verdes. Estos son sin hueso. Sin hueso. Vamos a más o menos un tercio de taza. Yo no le voy a poner sal, porque nuestras aceitunas, por haber estado en vinagre, ya poseen bastante sal. Bueno, vamos a cortarlas de esta manera. No tenemos que darle como que un corte bien específico, así bien bonito. No, lo vamos a hacer un poco brusco. Ok. ¿Verdad? Porque el maní y la aceituna van a ser las estrellas de este plato. Ok. Vamos a pasar bien. Doctor, pero cuéntenos acerca del dengue, ¿no? Ok. El dengue es, como decíamos, en la... Tiene una tasa de mortalidad. Sí, tiene una alta tasa de mortalidad. No solo se mueren niños. Hay muchos casos reportados que son adultos, los que se mueren jóvenes incluso, adolescentes. Entonces, es una enfermedad que tenemos que tener cuidado. Ahora, estábamos hablando detrás de cámaras que hay cuatro tipos de serotipos de dengue. O sea, cuatro cepas, por así decirlo. Entonces, por así decirlo, hay dos que son como más leves que la persona que le dio dengue y que dice, yo estuve tranquilo y todo. Y hay otras dos cepas que son más graves que hay. Son pacientes que incluso ya se tienen que ir hospitalizando. Ahora, es importante, digamos, las medidas generales que el paciente tiene que tener ante que usted tenga fiebre, rash, malestar general, dolor retroocular. Es importante lo que usted tiene que empezar a hacer y asistir a su médico e hidratarse. El dolor retroocular es cuando duele esa parte de acá, doctor. Atrás de los ojos. Usted justo siente como que usted cierra los ojos y siente el dolor. Ah, pues eso me pasó la otra vez. Usted me comentó que le dio, ¿verdad? Es bueno hablar de eso porque uno puede pensar, no es otra enfermedad la que tengo. Y yo no sé, doctor, si puede, bueno, pero en mi caso si pasó solo un día, fue que pasé con calentura, con ese dolor. Pero hay personas que les puede durar hasta más tiempo. Sí, sí. Recordemos que, digamos que la evolución natural de la enfermedad puede llegar hasta los diez días, más o menos. Bueno, fíjense que yo le comentaba a mi esposa que me sentía mal, que me dolían los huesos. Claro. Sentía, bueno, cuando manejaba sentía un dolor de cabeza intenso y me dolían también esa parte acá de los ojos. Y no solamente estaba enfermo yo, sino que también uno de los niños. Sí. Y fue como que, pues me imagino que el mismo zancudo nos picó. Exacto. Fuimos al doctor, al pediatra, y pues yo aproveché y dije al pediatra que me sentía mal. Es lo que me dijo que tomara cetaminofén y que esperara tres días y me hiciera el examen para ver qué era. Porque me pude hacer alguna otra cosa para descartar. Pero realmente solo me duró un día. Pasé un día completamente en la cama con temperaturas altas. Pero era más que no me dolía el cuerpo, sino que cuando yo ponía para llegar al baño o algo, era la cabeza que no aguantaba. Entonces, pues es bueno hablar acerca de eso, doctor, porque nosotros podemos ver la diferencia, las características de cada una de las enfermedades. Exacto, así es. Es lo que yo le decía, porque hay personas que les puede dar un dengue más leve, otras personas les puede dar más grave. Y eso es lo que estamos hablando desde la cepa. Ahora, es importante decir que ante estas enfermedades es importante realizarse el hemograma con conteo de plaquetas. ¿Por qué? Porque el dengue se distingue en bajar el número de plaquetas. Y es donde la gente dice que se hace dengue clásico hemorrágico. Hoy en día las nuevas guías nos dicen que ya se clasifica de diferentes formas. Estamos hablando del dengue sin signos de alarma, tenemos el dengue con signos de alarma, y luego tenemos el dengue grave, que ya estamos hablando de un paciente que tiene que estar hospitalizado y ya con medidas, incluso en una unidad de cuidados intensivos. Ok, perfecto. Para los que nos acaban de utilizar, estamos haciendo un delicioso cerdo al maní. Que es lo que hicimos, doctor, seamos nuestro cerdo. Ahí en este otro sartén lo que teníamos fue maní, tomate y cebolla, el cual salteamos con aceite de oliva para luego incorporar la aceituna. Luego nosotros le pusimos alrededor de media taza de caldo de res para que termine su cocción, es lo que estamos esperando. Pero mientras tanto déjeme contarle acerca de servicios express. Necesito si un documento, una partida de nacimiento, divorcio, defunción o marginación de cualquier parte de El Salvador, solo tiene que marcar el 2264-3805 y con mucho gusto se le van a llevar hasta donde usted viva. En el caso, doctor, que usted va fuera del país, ¿verdad? Va a ir a especializarse, le queremos comentar. Para que todavía venga el doctor, pues, mucho mejor, con más conocimiento. Y él necesita algún documento, pues, el doctor va a ingresar a Facebook, va a escribir en la página de servicios express que él va a solicitar, pues, en el caso que sea una partida de nacimiento, una constancia de soltería por si se quiere casar por allá, pues, cualquier tipo de documento que necesite, pues, lo puede hacer por medio del 2264-3805. Además, también, asesoría migratoria llenado de formulario y mucho más servicios express de El Salvador. Bueno, doctor, ya tenemos por acá. Mire, yo le quería hacer una pregunta. ¿Cuál es el secreto para sellar bien una carne? Bueno, tiene que saber una temperatura bastante alta el sartén, correcto, y tiene que haber abundante aceite, que es el que nos va a ayudar a nosotros para sellar. Cuando sellamos, lo que se hace es que se forma una película, o sea, se dora y los jugos quedan, los jugos cárnicos quedan en el centro. Ok, y de ese forma queda una carne jugosa. Entonces, a lo largo de lo que nosotros podemos hacer es, pues, terminar una cocción en el horno o por medio de una salsa, o si no, pues, solo lo sellamos, lo servimos y comemos una carne en término medio. Ojo, en el caso que sea una carne de res, ¿verdad? Nunca una carne de cerdo, porque no podemos nosotros, pues, exponer algún tipo de enfermedad. Doctor, la chikungunya. Ajá. Vamos con la chikungunya. Más miedo le tiene la gente, ¿no? Sí, el problema es de que la chikungunya da esta misma sintomatología que estamos hablando, solo que, digamos, el dolor reotroocular ya no está y lo que persiste son las artralgias. Artralgias son el dolor en las articulaciones. Ahora, es bien claro definir esto. Las artralgias se pueden durar más o menos hasta seis meses. Puede ser tan corto como que usted tenga dolor únicamente por 15 días, luego se le quite y luego le vuelva al mes y pueda pasar con ese dolor en las articulaciones hasta por más o menos de tres a seis meses. Eso es bien importante lo que diferencia las enfermedades. Ahora, de chikungunya nadie va a morir. Hay casos que en los niños sí puede dar fuerte, pero es más que todo dengue el que hay que tenerle miedo. Ok. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Cualquier consulta que usted necesite, pues, puede escribirle al doctor Mía, ¿verdad? Por medio de su página, doctor, como aparece en pantalla. Aparecemos como Rafael Mía. Y en cualquier cita puede hacerle también al 2264-3352 y 2264-5371. Y si usted necesita un servicio de banquete, pues, ni una forma económica, lo invitamos a que marque el 2130-5963. Tres pimientos, servicio de alimentos. Nos acomodamos a su presupuesto. Mientras tanto, vamos a un corte. Volvemos con más de Cuéntamelo Cocinando. El tip de cocina es gracias a Asados del Campo, las mejores carnes al espetón. Bueno, el tip de cocina de este día es, por si usted en algún momento le quedó el arroz pasado de sal, que a veces sucede porque estar con una llamada de teléfono, poniendo atención en otra cosa, se nos pasó de sal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Fíjese bien. Tenemos nuestro arroz y ya se pasó de sal. Lo que vamos a hacer es, vamos a cortar papas en cuadritos, como esta que tengo por acá. O lo podemos dejar cortado de esta forma. Y la vamos a poner dentro del arroz y le vamos a poner un poco más de agua. Eso nos va a ayudar a que la papa absorba toda la sal que tiene nuestro arroz. Va a servir como una esponja. Así que ese fue el tip de cocina de este día. Asados del Campo. Disfruta de nuestra deliciosa Cocina a la Leña. Carnes, aves y mariscos. Encuéntranos en San Miguel, en Colonia Jardines del Río. Y en La Libertad, visítanos en Playa Las Flores, 6 cuadras después del Faro. El más acogedor ambiente natural. Bueno, ya estamos en la tercera parte de Cuéntamelo Cocinando. Doctor, en este momento usted me va a ayudar. Ok. ¿Qué va a hacer, doctor? Fíjese bien, aquí tenemos tocino y perejil. Me va a picar todo el tocino que está ahí. Uy, va, perfecto. Ok, vamos a picar aquí. Ya tenemos nuestra salsa. Le agregamos el caldo de res. Hay que tener mucho cuidado porque recuerde que la aceituna es salada y también el maní que vamos a utilizar. En caso que usted quiera utilizar, pues hay otros maní que no llevan sal, ¿verdad? Simplemente tienen un sabor neutro. Vamos nuevamente con los ingredientes que vamos a necesitar. 6 onzas de lomo de cerdo, una pizca de pimienta, 3 cucharadas de aceite de oliva, media taza de maní, media cebolla, un tomate, 6 aceitunas, un clavo de olor, una cucharadita de cúrcuma y 125 mililitros de caldo de res. Eso es nada más para nuestra carne, perdón, de carne de cerdo. Y para nuestra guarnición vamos a necesitar dos papas. Yo no le había dicho, pero puse zanahoria, ¿verdad? Último momento quise poner zanahoria para darle un poco más de color. Vamos a necesitar el tocino y la, pues, ramita de perejil. Bueno, para ahí estamos, doctor. Si me hace el favor de pasarme la mantequilla. Gracias. Ya veo que tiene un poco de experiencia usted, doctor, acá. Sí, más o menos, voy dándole ahí. ¿Todavía no será muerto nadie? ¿Todavía no será muerto nadie? Yo creo que no. Pero la verdad es que usted es médico, si empiezan a intoxicarse, ahí mismo le damos. Ok, aquí ya tenemos la mantequilla. Yo ya blanqueé, ¿verdad? La zanahoria y la papa, traté de darle un corte parejo porque vamos a hacer una decoración un poco diferente. Ok. Vamos a poner el tocino también. Y en el último momento nosotros vamos a agregar, pues, el perejil. Recuerde usted si necesita, ¿verdad?, algún tipo de servicio de laboratorios, pues, laboratorios clínicos escalón, pues, es su solución, ¿verdad, doctor? Así es. Hace servicio a domicilio y también entrega, pues, urgente de examen. Así es, tenemos servicio a domicilio y también tenemos entrega urgente de examen. Usted tiene la cita en la tarde. Lléguese por la mañana, nosotros entregamos los exámenes para al mediodía. Ok. Recuerde también, si usted quiere aprender a cocinar como los grandes, Academia Garnish, Escuela de Arte Culinario. Ya las matrículas ya están abiertas. Hay dos cursos. El curso es Chef como Chef Internacional. Y también es el otro curso, ¿verdad?, que es de Chef Pastelero. Duración un año y medio porque se ve todo. O sea, ahí sí van a salir de verdad. Bien preparados. Como tiene que ser, correcto. Así es. Y si usted quiere comer delicioso, le invitamos a que vaya a Asados del Campo. Así es. En San Miguel, 400 metros al norte, después de los Leones, el más delicioso ambiente natural. Y, por supuesto, la más rica carne en espetón, sopa de gallina, gallina asada, carne en espetón y mucho más. Recuerde, Asados del Campo, número de teléfono, 2267-3177. Vamos a saltear nuestra papa y nuestra zanahoria. Ok. Y la gente se debe preguntar, ¿qué nos vemos más guapos de lo normal al chef y al doctor? Pues le voy a contar por qué. Nosotros estamos siendo peinados y maquillados gracias a Mil Carmelara Makeup. El número de teléfono, 76-85-6233. Servicio de domicilio, por si usted quiere que le vayan a atender desde su casa. Pues con mucho gusto, él llega de todo. El cambio, las mechas y todo eso. Bueno, ustedes, señoras que ven el programa, saben a qué me refiero. Yo no mucho, ¿sí? Pero todo lo que tiene que ver con belleza, pues lo voy a encontrar con a Mil Carmelara Makeup. Bueno, aquí estamos ya salteando. Mire, chef, y hablando de señoras, solo un último consejo que queremos dar, ya que estamos hablando de estas tres enfermedades. Es importante toda mujer embarazada. Ya hay estudios y reportes de niños que han nacido con microcefalia. Niños que han nacido incluso hasta con retraso mental por el Zika, por el virus del Zika. Así que el llamado a la atención es para toda mujer embarazada que sospeche que está embarazada o que ya está embarazada. Dormir con un musquitero. O aplicarse, se puede aplicar, ¿cómo que se llama? El de los... Para evitar que lo piquen los zancudos, porque es importante, porque ya hay casos reportados. Y ojo, viene fuerte porque ya estamos terminando el invierno y es el llamado para que todos... Bueno, eso estábamos hablando, doctor, de que pues yo le he dicho que he estado sintiendo que hay bastante, bastante zancudo. Más de lo normal, hay que tener cuidado pues con los niños, más que todo y las personas, pues los adultos mayores, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a empezar a decorar nuestro plato, pero doctor, síganos hablando acerca de estas enfermedades. Así es, es importante también decirle que en el laboratorio de Neuque Caldón tenemos el examen para ver si usted tiene dengue. Usted ya puede saber 48 horas después de que le iniciaron los síntomas a ver si tiene dengue. Se hace el examen con la detección del antígeno. Ahora, para el dengue también tenemos otro examen que se realiza a los 5 días, que es la detección de los anticuerpos. También le tenemos para el CHIC, que también se toma más o menos 48 horas después de los primeros síntomas. Y también le tenemos la PCR, que es la reacción de cadena de polimerasa, para el Zika. Doctor, y todavía no me ha preguntado si ya me hice el examen. Ah, estamos con eso, estamos con eso. Sí, pero no me pregunta, ahí quiere que me muera yo, ¿verdad? No, pero ahí nos vamos a ir a hacer los exámenes y a ver cómo sale. Perfecto, primero Dios que todo salga bien, doctor. Todo va a salir muy bien. Bueno, aquí estamos terminando de montar nuestro plato. Doctor, vamos a cortar nuestra carne, la vamos a sacar con mucho cuidado. Ok. Mire, ya tiene hasta cuerpo nuestra salsa. Vamos a cortar por acá. Ahora vamos a ocupar esta parte de la carne. Y esto ya huele delicioso, señor. Ya huele y está delicioso, doctor. Ya veo varias caras aquí que lo están haciendo. Ojito, ¿verdad? Están pendientes, ellos quieren, ya los ven. Más el del dron. Ajá, exacto. El muchacho que tiene el dron ahí. Bueno, ya tenemos nuestro plato terminado, doctor. Así es. Le agradezco por haber asistido a Cuéntamelo Cocinando y le esperamos el próximo lunes por acá. Mañana venimos con La Cocina Mágica, así que no cambie de canal. Y si no se perdió el programa, pues lo puede ver por nuestro canal de YouTube como Chef Urias. Cuídese mucho. Bendiciones. Gracias, doctor. Cuéntame. ¡Gracias!